captar la atención esto es importantísimo es muy fácil hacernos invisibles en un mundo en el que hay muchísima información desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos todo el tiempo recibiendo información no dejamos de recibir información entonces yo aquí tengo una frase que aparece en mi página web y creo que también aparece en el webinar que dice que hemos mutado en seres más selectos para sobrevivir al ataque informativo pero es que en realidad creo que es así que tenemos tanta información que de alguna manera tenemos que hacer una selección de alguna manera la supervivencia te dice a ver tú atiende a esto y a esto no atiendas y qué es lo que pasa que normalmente atendemos a aquello que más nos atrapa aquello que nos anima aquello que produce un cambio en este caso si tú te comportas como lo hace normalmente la gente normal normal en realidad somos todos pero bueno como se hace habitualmente es difícil que captes la atención es como si ahora por ejemplo yo me pusiera una cartulina de este color en este caso pues yo desaparecería con la cartulina entonces si quiero destacar sobre el blanco tendré que ponerme un color que sea distinto al blanco no pues esta es la cuestión que tenemos que hacer cosas distintas y aquí estoy siendo un poquito mala porque os estoy invitando a que seáis un poquito rebeldes y hagáis cosas que no hacen los demás esa es una muy buena manera de captar la atención